Tantas veces me maté, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí, resucitando Haciendo ya la desgracia y la mano con puñal Porque me trató tan mal y seguí cantando Cantando el sol como la cigarra Después de un año dejó la tierra igual que sobreviviente Que me envuelve de la guerra Dos veces me corraron, dos desaparecí A mi propio entierro fui, seguro y llorando Y solo en el camino pero me olvidé después Que no era la única vez Y volví cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra De la guerra тяжa Nada así Y solo es el poder viva de la tierra igual que sobreviviente